¿Qué es el señor Bernardo? 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 El señor Bernardo? ¿Qué es 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 el señor Bernardo? va a seguir dentro de la fiscalía tengo entendido que todavía tres o cuatro años después entonces aquí es negligencia una negligencia total y absoluta Humberto doctor usted dice que la cervecería Corona se ha mostrado así le sentido favorablemente en esta situación ¿qué ha hecho la cervecería Corona? la cervecería Corona concretamente ha apagado los viajes del señor Jonathan Reijer lo ha ayudado a pagar gastos que él ha tenido ha estado en buena disposición de proporcionar los datos de las compañías transportadoras son offshore que están sirviéndole a la compañía a la cervecería Modelo ellos no tienen control sobre estas compañías, sin embargo se les ha dado la información a la propia procuraduría para que se pueda investigar en contraparte el ministerio público tiene información relativamente certera del último lugar en el que de dónde pasó su última noche siendo vista Jenny Chen sí, pero por las declaraciones particulares que se han hecho no porque la procuraduría haya ido al lugar y haya llegado y haya interrogado a estas personas es decir, ¿sabemos en qué casa durmió Jenny? por supuesto antes de salir a pedir a Bentón antes de salir a pedir a Bentón un detalle casi pues anecdótico esta muchacha Jenny dijo que necesitaba dinero porque ya se le había acabado el dinero que dónde había un cajero para poder ir a sacar dinero entonces le dijeron en qué lugar fue a una gasolinera y ahí no tenía dinero el cajero en ese momento entonces regresó y se puso a un lado del camino y fue cuando pasó este camión y la levantó y esa es la última noticia que se tiene la autoridad en Oaxaca le ha dicho lo que supone que ocurrió lo que podría haber pasado en función de la zona en que ocurrió por el perfil de edad de Jenny por algo la autoridad de Oaxaca en este momento y la entiendo pues me dicen que están muy preocupados con los maestros están muy preocupados con los diálogos con ver cómo se viola la ley con ver todo esto mi querido amigo y no no han manifestado nada más faltó que te dijeran pero no con estos asuntos triviales e insignificantes nada más faltó que te dijeran eso es que tenemos ahora cosas muy importantes que te dijeran estamos en lo importante don Everardo exactamente así es no en estas minucias así es que terrible que más Humberto entonces que perdón que es lo que necesitamos en este momento bueno que se practiquen esas diligencias todavía si tuve oportunidad de platicar con el subprocurador de derechos humanos de la PGR el doctor Ever Betanzos gracias a él me recibió el fiscal general gracias a que Ever Betanzos habló obviamente no es un asunto de carácter federal pero algo hizo Ever Betanzos siempre preocupado siempre preocupado en estos temas hay que reconocerlo hay que reconocerlo es un joven realmente preocupado y un excelente colaborador de la Procuraduría Procurador de Derechos Humanos se trató esto también y tiene ya conocimiento de esto el propio la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues la Comisión Nacional pide informes pero pues no puede hacer más vamos a seguirle y vamos a buscar y queremos hacerle estas preguntas al fiscal de Oaxaca vamos a pedir al terminar el programa y ojalá mañana tengamos oportunidad de platicar con él ¿cómo está esto de que tres meses después de que desaparecen a una persona en territorio oaxaqueño la autoridad no ha movido un dedo así es Everardo un dedo no es una exageración no ha movido un dedo no ha movido un dedo y yo entiendo que la averiguación previa en este momento es una flaca hoja no no este la averiguación previa como averiguación previa tiene usted razón Humberto ¿por qué? porque se inicia cuando yo comparezco cuando exhibo un poder del señor Jonathan Reinhard que me concedió a través del consulado en Seattle y si hay información de lo que ha proporcionado la propia agencia investigadora únicamente nada más de lo hecho por el ministerio público ni un dedo no hay bien recordemos que esta es una tragedia que se multiplica por 110 son 110 mujeres desaparecidas en Oaxaca desde 2003 reportes de según quién según el registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas del gobierno federal y la autoridad según nos está diciendo Verardo Moreno dice no estamos abrumados con los maestros y con otras cosas gracias Verardo al contrario con el gusto de estar con ustedes muchas gracias con contigo gracias el gusto es para mi muchas gracias gracias